¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a darle un poquito de amplificación al micrófono, ahora sí. Bienvenidos al canal, a Dragon Ball Xenoverse 2 y a una nueva actualización que tendrían que haber puesto hace muchísimo tiempo. En conclusión, desde que lanzaron el Xenoverse 2. Pero bueno, ya la tenemos en el canal, os la voy a explicar, va a ser algo apoteósico, algo extremadamente brutal y que no había funcionado nunca. Y ahora, en esta actualización, sí que funciona, lo han arreglado, vamos a hablar de ello. Pero antes, deja tu like, increíble. Y no olvidéis que luego os voy a subir un resumen de lo que ha sido WrestleMania, el combate de Roman Reigns contra Brock Lesnar en WWE 2K22. Juegazo que estamos jugando, estamos disfrutando, estáis viendo, estáis apoyando cada vez más. Y ya sabéis que los juegos de lucha y sobre todo de la WWE me gustan muchísimo. Y este WWE 2K22 lo han hecho muy bien. Vamos a empezar el My Rise, vamos a empezar el modo My General Manager y todo eso lo vais a ver en el canal. Pero hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse 2, la nueva actualización. Y ya sabéis que este es vuestro canal de noticias, de información y de vídeos de Dragon Ball, ¿no? Bueno, bienvenidos al canal y los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, antes de empezar con el vídeo de la nueva actualización y que es algo que me ha sorprendido y la verdad es que parece una tontería, pero para mí no lo es porque eso tendría que haber funcionado desde un principio. Antes de comenzar con el vídeo, de enseñaros, pues bueno, pues ciertas cositas, ¿vale? Os voy a enseñar el nuevo evento, ¿vale? Antes de nada deciros que hay un nuevo evento que no sé por qué se mata Bandai en ponerme el evento aquí. Hay un nuevo evento de la versión literal, o sea, de la versión gratuita, que en teoría no se podía descargar, pero ahora no sé si lo han arreglado o se puede descargar ya, donde podemos jugar contra Broly. Broly es el personaje de esta misión, podemos conseguir diseños, podemos conseguir llaves de personalización, mascotas, etc. Podemos conseguir varias cositas y entre ellas, ¿vale? Entre ellas, aparte de las recompensas que hay aquí, con 5.000 puntos, os confirmo, vuelve a estar disponible la peluca de Kefla. Con 100.000 puntos tendréis todo el traje de Broly y la peluca de Broly, entiendo yo, que de Dragon Ball Super. Esto quería dejarlo claro. No voy a dedicar un vídeo a este evento, pero sí que es verdad que quiero informaros del contenido que hay. En el evento de Freezer me lo pasé muy bien, así que si esos eventos los apoyáis, los traeré más al canal. Me han dado medallas TP y ya está. Pues nada, cositas interesantes. Vamos con la nueva actualización y es que Dragon Ball Xenoverse 2, fijaros, se está actualizando más en este tiempo, pero actualizaciones que parece que se están preparando para algo, ¿no? Actualizaciones que no son tan trascendentes, pero arreglan. En el menú principal han puesto lo de vincular la idea de Bandai Namco, han puesto los eventos en chiquitito en el menú principal y ahora han arreglado algo que lleva 6 años roto. Gente, en esta actualización en cubierto han arreglado el tablón de noticias. Las noticias ya funcionan en el tablón de noticias. Muchas personas entraban a Dragon Ball Xenoverse 2 y ponía que había un evento que leyésemos más en el tablón de noticias, pero ibas al tablón de noticias, que es este, ¿vale? No sé si hay otro, creo que no. Creo que no hay otro tablón de noticias. Vale, pues ibas al tablón de noticias y lamentablemente no te salía nada. Era un poco tedioso. Ahora lo han arreglado. Tenemos aquí que del 4 al 9 del 4 se añadirán objetos en la tienda media STP durante el periodo detallado. Pugar como mascota, 12 ilustraciones, 6 regalos y ataque definitivo dual. ¿Veis? Esto mola bastante. Y combate versus Broly, jefe, Little. Se va a celebrar un combate contra el jefe en el siguiente periodo. Fechas y hora. Bueno, pues aquí está todo introducido. Ahora sí que nos funciona el tablón de noticias, el tablón de información y es algo que tendría que haber funcionado desde que salió el Dragon Ball Xenoverse 2. Y no ahora. Pero que lo arreglen es bueno. Por lo menos de cara a una futura expansión, a un futuro videojuego, nuevo de la saga Xenoverse. Esto que lo arreglen está bien. Hombre, llega un poquito tarde. Aquí tenemos ya las partidas igualadas, las misiones de ataque. Bueno, ya lo tenemos todo. Esto ya funcionaba como tocaba. Pero me hacía mucha gracia que no funcionase en sí el tablón de noticias. Me hacía gracia que no funcionase. Yo creía que esto ya funcionaba. Pero no, no, no. Ahora ya lo han arreglado. Aquí os vais a poder informar de las cositas que salgan en la tienda. Tanto en la tienda de medallas TP como en los próximos eventos como el de Broly Little y demás. O sea, todo eso lo vais a poder ver y lo vais a poder disfrutar, como ya digo, en el tablón de noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Una noticia muy importante. Muchos de vosotros no os habréis dado cuenta. Y creo que ahora Dragon Ball Xenoverse 2 está arreglado. Creo que ahora Dragon Ball Xenoverse 2 está preparado para ser ese juego de Dragon Ball que muchísimos hemos deseado. Ahora podemos leer las noticias, ver cuándo están y cuándo se acabarán los eventos. Que eso es algo tremendamente espectacular. Y algo que yo echaba, sinceramente, muchísimo en falta. Luego hay gente que está poniendo mods nuevos. Nada, no hay ningún mod nuevo, ni hay nada especial. Podéis seguir. Tenéis las personalizaciones de los compañeros. Que aquí pueden haber cositas realmente tremendas, como estáis viendo. Tenemos a Gohan adulto. Tenemos varias cosas que en un futuro vamos a poder ir mirando y demás. Espero que este vídeo os haya gustado. ¡Qué narices! ¡Qué narices, gente! ¡Vamos a hacer un combate! Nunca lo hago en un vídeo y lo voy a hacer ahora. Voy a hacer un combate. Me apetece partirle la madre a alguien en Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Qué narices! Para eso estamos y darle fuerte al botón que tenéis, que se llama, me gusta, pulgar, hacia arriba. Vamos a pegarle una paliza a alguien. Mira, lo voy a hacer con Bandai. Me apetece jugar con Bandai. Y le voy a pegar una paliza a Jiren. Y se la voy a pegar en este mapa, que es los yermos volcánicos. Mucha gente habla de que en el DLC 14 probablemente el hueco que queda en la zona de mapas se ha rellenado por un mapa nuevo. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Pero de momento no hay nada al respecto. Mirad qué epicidad, ¿no? Qué bonito. Qué epicidad. Mira, mira, Jiren, mira, Jiren. Me voy a meter una paliza. ¡Jiren! ¡Jiren! Jiren, no me vaciles, ¿eh? Me va a transformar en Super Saiyan Blue, pero... Está confiante Jiren, ¿eh? Mira, tenemos el Masengo ahí. Vaya mía de habilidades que tengo, ¿no? No me esperaba que fuese tan... Joder, no tengo un Super... No puedo... No puedo... No tengo el ki suficiente para el Super Saiyan Blue. No tengo el ki suficiente para el Super Saiyan Blue, ¿eh, gente? Ahora sí. Ahora sí. Mira, 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 mira Bandai, mira Bandai, mira Bandai. Mira Bandai, que como te... ¡Hola! Lo he quitado con la granada ligera. Pero, 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 pero... ¡Qué espectáculo es! ¡Qué espectáculo! ¡Qué tremendo espectáculo es este! ¡Hola! Tú la granada ligera, ¿no? Destello del Trueno. ¡Ah! Esa era buena, ¿eh? Esa era buena, pero Jiren ahí me ha cogido. Jiren ahí me ha cogido. Pero el combate no ha terminado. No me ganes, Jiren, hombre. Me ha ganado. He ido de sobradete y me han pintado la cara. Pero bueno, chicos, ya tenéis la nueva actualización disponible en Xenoverse 2. Espero que os guste. Espero que lo disfrutéis. Decidme en los comentarios que os parece que ahora funciona el tablón de noticias porque es algo extremadamente increíble. Y nada, chicos, los Saiyans Unidos jamás seremos vencidos. Gracias por estar ahí, por el apoyo que le dais ahora mismo. No os perdáis mis vídeos de WWE que le estamos dando fuerte a ese y a muchos otros juegos. Mi canal secundario en la descripción, donde podéis ver noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos. Y también podéis conseguir mi Twitch que está en la descripción. Y muy importante, mi Twitter y mi Instagram, las redes sociales que utilizo para comunicarme con vosotros. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.